Música 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 Hola todo el mundo, mi nombre es Trukfit24 Y hoy les tengo otro video sobre Truk Tycoon Un simulador de como ser un youtuber Entonces vamos con Nuestro nombre que se llama Nick Vamos a llamarlo Nick Me entera, ok vamos a empezar en un nombre No quiero ser Trukfit pero vamos a hacer Truk Juegos Entonces vamos a poner Nuestro género Mi género es hombre Entonces vámonos con esto Y vámonos con el primero Entonces Me llama Truk Juegos Ok Juegos Me salte la E Entonces Vamos a elegir una carrera Vamos a elegir los de los videojuegos Que esto solo Nos hace Comprar videojuegos y Escribir cosas Escribir Escribir juegos Agravar juegos y todo Entonces Entonces vámonos con el primero Que va a ser Let's Play Zapper Que es como super digamos Pero solo con una versión Una parodia Entonces vamos a ver como va ese Y nuestro objetivo El objetivo es Es llegar como a un millón de suscriptores o algo así Uy 19 Vamos a ver lo que dicen Nuestro Nuestro equipo Acabe de encontrar su primer video Eso es lo que pasa cuando subo un video Eso siempre pasa Entonces vámonos con el segundo episodio Y esta barra de aquí verde Es la energía Entonces hay que dejar eso Para cuando se termine la energía Como ahora Hay que irnos a dormir Y mientras vamos durmiendo Nos dan una cuenta Tenemos que pagarlas con el dinero azul Esto que tenemos aquí Entonces 36 Y vamos a dormir Ahora Como tenia 100 100 dolares Y ahora tengo 25.00 Osea 25 dolares Entonces eso va bajando Y hasta que estés en vaca rota Y va a ser números negativos Entonces Voy a tratar de De subir esos videos Ah tengo un comentario Primero Eso siempre pasa Que Cuando se terminen Cuando ya se terminan Todos los videos Osea Que se acaba todo el dinero Ah Te pones en vaca rota Y va a poner un número negativo Que tienes que pagar Entonces Nuestro objetivo Es ser un millón de suscriptores Como yo acabo de decir Entonces vamos a jugar A Otro episodio Zapper Creo que podemos comprar Otra Otra Habilidad Que es Escribir Vlogs Si ustedes no saben que tengo un canal de vlogs Ah Me lista de decisión Se llama Crafters Club Entonces Si quieren chequen eso Entonces vamonos Ok Termine Hay que terminar que se termine esto Ah 5 6 7 8 Yo creo que voy a hacer el ultimo episodio Porque no esta yendo tan bien Entonces ese va a ser el ultimo episodio Y vamos a jugar Ok Ultimo episodio Vamos a buscar otro juego Que tal Que tal En Tube Steam Steam Entonces vamos a jugar Morio Que tal si jugamos Morio Entonces Wow Eso duró 10$ entonces Con un vlog Normal Sobre un Conejo paranormal Entonces si Ok Voy a buscar el primer vlog A ver como va Vamos a ver si va bien Me tienen que perder nada Tengo que beber un poco de agua Ok Vamos con 75 Ah Suscriptores Y 79 80 Suscriptores Y 79 dolares 89 Ok Entonces vamonos con otro video Y terminamos el día ahí Entonces vamos a ver si podemos comprar otra carrera No No Aún no Cuando Subes Muchos videos Te ponen skills Osea habilidades Entonces para que comprar otras habilidades Entonces vamos a ver como nos va Nos va mas o menos Entonces Cada vez que lleguemos a A 100 views Vamos a tener un dolar Entonces vamos con otro juego Ah Se me acabo la energía Vamos a dormirnos 73 Vamos a ver Pero yo creo que voy a estar como en bancarrota Pronto Pero vamos a subir 3 videos de De modelo Tienes que estudiar en ingles Claudio Tienes que estudiar en ingles Entonces también Vamos a ver Vamos a ver un basic blow Normal Ah Un motor eléctrico Ok Ok Volvimos con esta pausa Entonces Vamonos con 121 Bueno vamos por el día 4 Y vamos con 66 dolares Malo Y me acabo de descubrir que son 1000 views Entonces Vamos medio mal Entonces vamos con este 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 Vamos a ver como va morio En El En el En el Cine Con Mis Amigos Vamos a ver como va el cine con mis amigos En el cine con mis amigos Perdón Ok Ok La energía va Ah Díganme en los comentarios que significa esta Esta barra amarilla porque no se Voy a cambiar el nombre no Ok 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 3 dolares ok vamos a ver Empieza a editar mejor Oh que positivo Porque si es en youtube porque quiero Es mejor si las calidades del juego es 149 Osea Age Team 144 Ok vamos a ver que dice aquí Ah si ya lo vi a este Ok tengo 8 series y tengo 31 videos No 8 días digo Creo Entonces tengo garantizado 200 310 Si 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 15 Suscriptores Vámonos Ok Vamos a Esto es aburrido Después de 301 Ok Eso no tengo entendido Ok Ahora tenemos el día 9 creo Entonces vamos con esto 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 Es como un Un basic blog Digo Subiendo 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 Ok Vamos con Truc Cubos Entonces vamos con Yay Después Yay 68 Suscriptores Más Entonces tengo 462 Suscriptores Vamos con El ultimo video De hoy De este día Este maravilloso día Voy a ver como nos va Ok Va bien Va bien No Lo que que es aquí Pero Dices un suscriptor Ay Candy Por que Por que tiene 6 likes Que No Ok Por que Tu usas una calculadora para Para grabar Dime un segundo Esto es una calculadora Si pueden ver M&M A 42 Menos 41 D1 Es una calculadora Uhum Esto es una calculadora Yo uso QuickTime En tu cara Bunkens 343 Ajá Y tus 4 likes Un dislike Y un report Ok Vamos a terminar el día Y buenos aplausos Debo links En la descripción Y Ahm Espero que Les guste esta serie Y si llegamos a 3 likes En este video Ah Les hago seguro Que voy a hacer otro video De 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 Tuptakun Este fue el video Les guste la descripción Les veo a la próxima Bye